Este sábado desde las seis y media de la tarde, el Teatro Bellas Artes de Tarazona acogerá un festival solidario en beneficio de Haití. Lo organiza la Asociación para la Solidaridad, una ONG católica vinculada a los misioneros redentoristas. Los fondos que se recauden contribuirán a reconstruir el país. Este fin de semana nos vamos a reunir en el teatro, vamos a celebrar un festival solidario y los fondos que se recauden van a ir destinados a la reconstrucción de la casa parroquial y el dispensario médico que la congregación del Santísimo Redentor o redentoristas, que son más conocidos, tenía en Puerto Príncipe y que han sido destruidos en el terremoto. Participarán diferentes grupos de la ciudad. Bueno, pues la verdad es que va a haber bastantes grupos participantes, que eso es muy grato para nosotros, comprobar que Tarazona siempre es solidaria y que los grupos que hay aquí siempre se prestan a este tipo de festivales. Y entonces van a estar el coro de Año en Ibera, en el que también participan unos niños de San Martín. Va a estar la Escuela Municipal de J. Bailada de Tarazona, Los Gaiteros, Donde Música Hubiere, Alan Folk, el Cuarteto de Cuerda Capriol, los grupos de baile moderno de Tarazona. Y luego, aparte de estos que estaban ya colocados en el cartel, también va a haber la actuación de dos chicas, que son Lucía Aguerri y Marta Tejifer, que serán también las encargadas de dirigir el festival. En el transcurso del festival, los asistentes conocerán la situación de Haití antes, durante y después del terremoto. Sí, te hemos preparado un vídeo para mostrar un poco cuál era la situación que se estaba viviendo en Haití antes del terremoto, que bueno, todo el mundo conoce que es uno de los países más pobres de la Tierra. Y entonces ya era una situación bastante desesperante, pero que el terremoto todavía lo ha agravado más. Veremos imágenes durante el terremoto, también de lo que ha sido la lucha por la supervivencia, con el pillaje, la huida hacia otros países, tanto la emigración como salir de Puerto Príncipe a otras ciudades de Haití, un poco por garantizar la seguridad personal. Luego también podemos ver fotos de los campos de refugiados, y un poquito la esperanza que tiene ese pueblo de poder salir adelante. También verán a qué se destinaron los fondos recaudados en el festival del año pasado, que fueron a parar a un proyecto educativo en Honduras. Pues el año pasado, para prácticamente estas mismas fechas, nos reunimos en el teatro, hicimos el primer festival solidario de la ONG, en el cual se presentaba un poco cómo era la ONG, los fines que tenía, y entonces lo que hicimos fue solidarizarnos con un proyecto que tenía la ONG en estos momentos, que era la ampliación y construcción de una escuela en la comunidad de Trojes, en Honduras. Era para la comunidad de Los Placeres, una comunidad chiquitita, que únicamente tenía una escuela de primaria y lo que se pretendía era que los alumnos pudieran acabar también allí hasta secundaria y ya de allí poder pasar la universidad a la capital. En estos momentos la escuela ya está funcionando. El 2 de febrero, el superior provincial de la congregación, Pedro López, se dirigió hasta Honduras para hacer la inauguración de esta escuela y de otros proyectos que a lo largo del año pasado se han desarrollado en esa zona. El donativo para disfrutar del festival es de solo 3 euros. El Econiñido El Eiffel Lo que quieras El Eiffel El Eiffel Segundo